Nuestro primer verano en preparatoria A las afueras de nuestro pueblo Había una especie de puerta que conectaba con el mundo Creí que nuestro verano duraría para siempre Oigan, ¿acaso ustedes dos no saben lo que es un tesoro? ¡Donglis de nuevo juntos! He estudiado muy duro desde que era un niño ¡Nos vamos! ¡Adelante! Hasta el otro lado del túnel Piensa que esta será tu última gran hazaña a los 15 años Y yo estaré apoyándote como un amigo Quiero ver el mundo desde lo más alto No interesa lo que los demás digan Siempre puedes ir en busca de un final feliz Be them all Let's rock the world